Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar las cuerdas a una guitarra acústica. Lo primero que haremos será, mediante esta clavija de aquí, aflojar la cuerda que queremos cambiar. Si la cuerda está bien colocada, deberemos girar en el sentido de las agujas del reloj. Cuando la cuerda está un poco floja, es conveniente levantarla para evitar que se desgaste innecesariamente la cejuela. Podemos ayudarnos de un gadget como este, llamado string winder, no solo para girar más rápido la clavija, sino también para levantar los pivotes del puente posteriormente. Os dejo un enlace para comprarlo en la descripción del vídeo. La parte trasera debería tener un aspecto como este. Si tu guitarra tiene un aspecto como este otro, es una guitarra clásica y el sistema de colocación es distinto. Este otro sistema también es distinto. Para sacar el pivote, podemos usar esta parte del string winder encajándola en él y con unos pequeños movimientos de lado a lado, conseguiremos aflojarlo sin problema. También podemos usar un tenedor. Yo he doblado este un poco para que encaje entre los pivotes. Como veis, hace su función perfectamente. Aquí lo vemos desde otro punto de vista. Podemos aprovechar para limpiar un poco la guitarra, aunque si queréis limpiar a fondo, recomiendo quitar todas las cuerdas para hacerlo bien. Las cuerdas nuevas deberían tener este aspecto. Desenrollaremos la cuerda e introduciremos la parte que tiene la bolita o el aro en el agujero colocando el pivote con el surco en la dirección de la muesca. Si vuestras cuerdas no tienen bolita o aro, no son para este tipo de guitarra. Presionaremos con el dedo al mismo tiempo que tiramos de la cuerda. Cuando haga tope con el pivote, veréis que sobresaldrá un poco un trozo de cuerda enrollada. Aquí lo vemos desde otro ángulo. Ahora en la parte del clavijero, alinearemos el agujero de la clavija con la dirección del mástil e introduciremos la cuerda por él completamente. Después marcaremos el sobrante que queremos, tomando la cuerda con los dedos y retrocediendo hacia el agujero dejando una algura de unos cuatro dedos o el equivalente a la distancia hasta la siguiente clavija. Cortaremos el sobrante con unos alicates y dejaremos aproximadamente un centímetro de cuerda que sobresalga del agujero. Empezaremos a enrollarla en el sentido contrario a las agujas del reloj, de modo que la cuerda se enrolle hacia el interior del clavijero, no hacia el exterior. En la primera vuelta haremos pasar la cuerda por encima de la punta y en las siguientes por debajo. Recordad que es conveniente levantar la cuerda mientras enrollamos para que no se desgaste la cejuela innecesariamente. En el último momento, cuando ya no haya casi cuerda para enrollar, la colocamos en su ranura. Para cambiar las siguientes tres cuerdas, quinta, cuarta y tercera, el procedimiento es el mismo, sustituyéndolas una a una. Las cuerdas primera y segunda, como no son entorchadas, es decir, es un hilo de metal al desnudo sin otra cuerda dando vueltas alrededor, las colocaremos de manera distinta en el clavijero, aunque en el puente será igual. Aflojaremos primero. Sacamos el pivote con el tenedor o string winder. Desenrollamos la cuerda nueva. Introduciremos la parte de la bola en el hueco y el pivote después. Tiraremos de la cuerda al mismo tiempo que sujetamos el pivote. Ahí vemos perfectamente que ha hecho tope y asoma un pequeño trozo de cuerda enrollada. En el clavijero alineamos de nuevo el agujero con la dirección del mástil. Introducimos casi toda la cuerda dejando una pequeña holgura. Y en este punto es donde cambia un poco el sistema. Como la cuerda es lisa, necesitamos que se autoaprisione para evitar que se desafine por deslizamiento. Por tanto, vamos a hacer un bucle pasándola por debajo de sí misma y volviendo hacia el lado contrario de la clavija. Podemos tirar de ella para doblar un poco la cuerda y que se mantenga en esa posición mientras la enrollamos. Ahora al girar vemos como queda aprisionada por sí misma. Todas las vueltas pasarán por debajo. Por último cortamos el sobrante y la punta de este la podemos doblar dos veces para evitar pincharnos o arañarnos. Aquí vemos ya todas las cuerdas cambiadas. Finalmente debemos afinar y después dar unos pequeños tirones sosteniendo cada cuerda con las dos manos como muestro en pantalla y presionando ligeramente con los pulgares. De este modo quedarán bien asentadas las cuerdas. Es normal que durante las primeras horas se desafine un poco. Bueno y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a like, a la campanita y dejar cualquier comentario más abajo. ¡Hasta pronto!